Hola que tal, yo soy Anderson Ruiz Bienvenidos a una nueva video reaccion Gente, si es la primera vez que ves uno de mis videos Ya que no tengo un cherry ni una intro Que explique mas o menos de que va mi canal Aqui les digo yo, este canal es de Full video reacciones a series, animes Cosas interesantes en Youtube O trailers epicos como este Bueno, no se si va a estar epico Pero es Zack Snyder, supongo que esto va a estar Uuuu Bueno, como habran visto en el titulo de este video Vamos a video reaccionar al trailer De esa pelicula que nunca vimos en el cine Y que en su lugar nos dieron una Un intento de querer hacer Avengers 1 Con personajes que no tienen el carisma Ni el desarrollo de los Vengadores Si amigos, estoy hablando de Justice League La pelicula que originalmente Estaba filmada, dirigida y editada Por Zack Snyder Y que al final pues lo termino de hacer el director de Avengers 1 Tratando de seguir esa formula Marvel Pero ya sabemos en que termino todo, verdad Uy, haré como que no vi eso Ahora Esta es la reivindicacion de Justice League De la mano de su creador y fundador de este universo Zack Snyder Y yo supongo que va a estar mucho mejor Que el producto que vimos en el cine, no? Gente, esta pelicula O esta version de la pelicula Ha sido muy, muy dificil llevarla a cabo Pero ya la tenemos aqui Va a ser estrenada dentro de poco en HBO Max Pero como vivo en Latinoamérica Voy a tener que Ingeniármelas para poder verla Y nada Eso es todo lo que tengo para decir Ya me voy No, mentira Vamos con la video reacción Ah si, por cierto Feliz 14 de Febrero Espero lo estén pasando bien Espero lo estén pasando cool Spidey, tu que opinas del 14 de Febrero? Es una mierda Es la mayor mierda que he visto en toda mi vida Sí, 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 sí Ya le vamos a dar Es que A veces me demoro con esto Y como siempre Lo vemos en 3, 2, 1 Go Empezamos con Superman Oh, la musica, tío Una ciudad en caos Destrucción total Se ve espectacular Ahí está Pac-Man Pac-Flick Y Diana Eso es Apocalipsis Steeping Bull Vamos Es espectacular No, es una idea Tenía que hacer esto Si no puedes traer el puro de Charging Bull Y no pague el rey Qué plena Está bien El regreso de Superman Dark Sight Se ve Y incluso si te lleve el resto de tu vida Entraba cuál es ese razón Ahí está Enric Calvin Con el traje negro Está muy limpio Super épico Se ve todo Esa es la mecha Que merecíamos Amigos Lo que debió salir Justice League De Zack Snyder De Zack Snyder No El Joker delito No Gente Acabamos de ver el trailer 2 De la Justice League De Zack Snyder Y está Épico O sea Se ve como una película De Zack Snyder Pero si wey No mames Ustedes han visto 300 O Watchmen O sea Tú ves esas escenas En cámara lenta Y te transmiten Una emoción única Hasta la música Que escogen O sea Yo de lo único Que me arrepiento Es de no haber traído Mi video reacción Al trailer 1 De esta película Porque esa música Del Aleluya O sea Es súper Súper Épico Todo Yo veo ese primer trailer Y me da una sensación Aquí O sea Se me escarapela el cuerpo Es emocionante Bienvenidos al cielo Hijos de puta Y este Bueno Los trailers Siempre Los segundos trailers A veces No llegan Con el mismo impacto Pero eso no le quita Que nos da Unos vistazos Súper épicos A Dark Sight A Steppenwolf ¿No? El villano Que ya sabemos Que es El que va a salir En Justice League ¿No? Lo de Dark Sight Son como que flashbacks O vistazos A lo que se viene Más adelante Si es que hay un Más adelante Se ve súper épico Todo O sea Zack Snyder Se la Con este trailer Diciéndote Miren ustedes Vieron algo Que no era mío Que no era el producto final Esto es lo que yo quería sacar A eso se le llama estrategia Yo espero que Luego cuando salga esta película De cuatro horas Que creo que va a ser así Espero encontrarme con una película Totalmente distinta La historia es la misma Pero contada de otra manera Y hecha con Con amor Creo yo Con amor Más que por dinero Porque han luchado bastante Por sacar esta película Al final Así que Yo creo que No siempre se trata De dinero Spider-Man Exacto No todo se trata De dinero Spider-Man Y nada amigos Súper emocionados Luego de ver este trailer Me dan más ganas De ver pirata Digo De ver Justice League Cuando se pueda Cositas rápidas Antes de acabar el video A Henry Cavill Le queda súper bien el negro Oye Si vas a empezar Con tus homosexualidades No puedes jugar Lo siento El traje negro de Superman Se ve espectacular Un Superman enojado Un Superman que va a luchar Con todas sus fuerzas Se nos presenta en este trailer Esperemos sea así Al final Cuando veamos la película Se nos presenta al Joker Al Joker de Leto El Joker más Polémico Digamos decir Por supuestamente No haber hecho un buen papel O si haber hecho un buen papel Pero Haberle recortado Las escenas Para No sé muy bien Cuál es el tema Con el Joker de Leto Hemos tenido buenos Jokers Y lamentablemente Él no ha sido el mejor de todos Esperemos Se reivindique un poco Con esta nueva oportunidad Que le están dando Porque él En si es un actorazo Pero aquí No lo han sabido manejar Muy bien Y Esperemos Con esto Le vaya mejor Tenemos esta escena Del Joker Tenemos las imágenes Que sacaron Si ya sabemos Que esta versión Solamente aparece Cuando Batman está con su Traje de pesadilla Más o menos Así se llama Creo Así que solamente Va a ser En flashbacks O bueno En visiones del futuro O algo así Pero lo vamos a tener Durante todo ese tiempo Al lado de Batman Casi como Ese cómic que salió De Batman Últimos días en la tierra Algo así Es que No sé No estoy muy enterado Pero si sé de cómics Amigos Así que Esperemos ver algo así Como que Un Batman En un futuro Pos apocalíptico Con Darkseid Habiendo ganado Hecho malvado A Superman Y Joker En sus últimos días Tratando de hacer Teen con Batman En vez de estar Enfrentándose O sea O sea Super sacado De los cómics Super épico Ese Teen Que van a hacer Aunque sea En pequeños vistazos Pero va a ser Genial verlo en pantalla Y por lo demás Parece que O sea Es la misma secuencia De la película Solamente que Con más cosas Mejor edición Y al estilo Zack Snyder Y bueno chicos Hasta aquí la video reacción Espero que les haya gustado Si es así Por favor Déjame un buen like Y cuéntame en los comentarios Que te ha parecido este trailer Y que esperas de la película No te olvides De suscribirte Para más video reacciones Y más trailers épicos Y nada Te invito a que Cheques mi canal Veas el contenido que tengo Me parece que está muy interesante Me parece que hay buenos memes Y que te la vas a pasar muy bien Chequealo Cuídense mucho Use mascarilla Nos vemos en un próximo video Chao Chau Gracias.